Bajate la app Demos Radiovisual del Play Store y tendrás una buena compañía siempre. Su radio le da la hora. 20 horas, un minuto. El tango se canta y baila en Demos. Natalia Pucconi presenta Demos Tango. Los miércoles a las 20 en Demos. Demos Radiovisual. Buenas noches a todos, bienvenidos al segundo programa de Demos Tango. Mi nombre es Natalia Puccioni y vamos a estar compartiendo este segundo encuentro en Demos Radiovisual. Hablando de tango, hablando de música, hablando de artistas, vamos a tener invitada a Keila Tonelo, que es una cantora espectacular de tango. Va a estar cantándose unos tanguitos junto a Ushi Servinio. Y la hemos invitado a Keila también porque el tema del día va a ser Tita Merelo y las mujeres del tango. El rol de las mujeres del tango, los íconos del tango de aquellos tiempos. Y nos vamos a juntar con Keila y con Tita Merelo en una charla muy linda. Así que esperamos que lo disfruten. Como siempre agradezco a Mario Oneto y Rodolfo Oneto, que son los directivos de este lugar. Y Rodolfo que está en la coordinación para que todo salga hermosamente lindo. Por otro lado vamos a tener sorteos. Vamos a sortear entradas para el Festival Cercano de Danza en Vicente López, que va a ser a partir del viernes, que arranca durante una semana. Vamos a tener sorteos de clases de tango conmigo, con quien les habla. Y hoy los voy a abandonar en la clase de tango porque tuve un pequeño accidente vial en bicicleta, así que ando un poco mal de la pierna. Pero bueno, la próxima edición vamos a seguir bailando tango como la primera. Y vamos a arrancar con esta noche tanguera, escuchando a la reina del tango, Tita Merelo, en la película El mercado del abasto, con Se dice de mí. Así que nos empezamos a meter en la historia tanguera de una mujer muy poderosa. Vamos a escucharla y a verla. ¡Gracias! 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 Simpática la gordita, lástima que sea tan arisa. ¡Hermana! ¡Todo un fenómeno chó! ¿¡Si es que quiere decir con eso! ¡Ja ja ja ja! ¡Venís, vamos a bailar este tango! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡Ja ja ja ja! La felicito por la voz y por los demás. Es tan buena por dentro como por juez. Te agradece el elogio por venir de un entendido. ¿Se anima a bailar conmigo? ¿Por qué no? A ver si cree que le tengo miedo. No, no, qué esperanza. Muy bien, pasaba a este hermoso video de Tita Merelo, un fragmento de la película El mercado del abasto de 1954. Esperemos que lo hayan disfrutado, los elegimos así especialmente para ver el espíritu ahí de Tita. Y bueno, por otro lado vamos a pasar, antes que me olvide, las vías de comunicación para que llamen porque hay muchos sorteos. Tenemos teléfonos para llamar 2076-7776, 2053-6104 y tenemos para sortear clases de tango en Vicente López para parejas que se animen a bailar. Tenemos 2x1 en obras de teatro del Festival Cercano Danza, que es un festival muy hermoso que después vamos a pasar información. ¿Qué va a suceder aquí en el barrio? Tenemos clases de canto con la invitada, que ahora la vamos a presentar. Con Keila Tonelo, clases de canto para que aprendan a cantar y a disfrutar de la voz. Y bueno, acá la presentamos, la tengo al lado mío, estoy muy contenta de que esté aquí. Le agradezco un montón. A ver dónde... Acá, está su cámara, muy bien. Keila Tonelo ahora sí está. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer. Un placer invitarte y fue un poquito la idea de compartir esta noche tanguera hablando de Tita Merelo y de las mujeres del tango. Y te me apareciste ahí la imagen de Keila para poder charlar un poco de esta conexión acá que yo hice pensando en Tita. Así que vamos a compartir contigo toda la noche. Después va a cantar Keila así que nadie se mueva. Con el guitarrista Uchi Servinio que anda por ahí, que ya llegó. Así que va a ser una noche... Con todo. Con todo, con todo. Como nos gusta. Como nos gusta. Y Keila además es de nuestro barrio, es de acá de la zona, anda por todos lados, ya nos va a contar un poco más. Bueno, Tita Merelo. Tita Merelo, sí. ¿Qué decimos después de ese video hermoso que vimos? Tita nació en el 1904, por allá, en el barrio de San Telmo, en un conventillo, en un lugar muy pobre y algo muy interesante para pensar es esto de que Tita no recibió educación formal. Entonces se fue como fogeando, aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, aprendió a danzar. Después se convirtió en una actriz súper consagrada, filmó más de 30 películas. Y justo con Keila ahí en las bambalinas hablábamos un poco de la película de Tita. La película de Tita, que está re buena. Está buenísimo. Lo recomendamos. Bueno, yo no conocía mucho de la historia de Tita, a diferencia de lo que muchos piensan. Si bien la admiro mucho y me gustan mucho las canciones que yo interpretaba y de la forma que las interpretaba, realmente me fui conectando más a partir de que yo empecé a cantar Tango. Antes no la seguía mucho. Y la verdad que la película está muy bien hecha, es una buena investigación de su historia, de la relación que tenía con sus pares, del temperamento que la caracterizaba. Y que es un poco también creo lo que la llevó a poder desenvolverse en ese ámbito con esa, como decís, con esa falta de educación formal. Sí, total. Pero justamente con un hambre y una energía de hacer. Yo una vez había visto un documental donde dice que ella fue a los 16 años a pedir trabajo en un teatro. Y el director del teatro le preguntó qué sabía hacer, si sabía cantar y le dijo que no, si sabía bailar y le dijo que no, y si sabía actuar y le dijo que no. Y entonces, pero tengo 16 años. Trepe. O sea, corriendo, corto. Tengo visibilidades, tengo... Claro, hay camino para recorrer. Sí, acá, creo que hablamos del mismo, del teatro Bataclan, donde empezó su adolescencia. Y por otro lado, con todo su camino, tuvo programas de radio. Fue obviamente actriz más de 30 películas, dijimos, cantante, escribió un montón de letras de tango también. Yo eso no lo sabía, inventé ahora. Tiene un libro que se llama La calle y yo, que lo vamos a buscar. Mirá. Mirá. Deciendo un poco. No, no, yo quiero decir que investigué. Por otro lado, se exilió, se fue a México unos años. Mirá. También, estuvimos investigando mucho. Y por otro lado, se fue alejando a partir de los 60 años de edad, más o menos. Tita se empezó como a recluir un poquito. Y alejando de la vida pública. Sí, es un camino, como decimos, de los 15. Larguísimo. Y fallece en el año, chan, chan, 2003. Querida Tita. Sí, yo me acuerdo de haberla visto en los programas de Susana Jiménez, que iba siempre. Sí, claro. Que era una señora muy mayor. Sí. Claro, en ese momento para mí era una señora muy mayor, que era muy bella y me encantaba escucharla. Total. No pensé en ese momento lo que iba a representar después. Totalmente. Cuando pasara el tiempo, ¿no? Sí. Y lo que escuché también de la actriz que hizo de Tita en la película, que está muy bien, que es la Mercedes Túnez. Sí. Que aparte canta en la película con su propia voz, pero reproduciendo, imitando o interpretando, me gustaba decir. Sí. Realmente no se aprecia solo una voz parecida. Es como, está metida dentro de Tita ella, desde cuando la interpreta. Qué lindo. Forma. Me encantó el trabajo que hizo la actriz para interpretar a Tita. Y ella contaba que, a diferencia de lo que muchos piensan, que en el ambiente de tango en el que ella se movía, había mucho alcohol y mucha droga y muchísimo de todo eso. Sí. Tita era muy saludable con su vida. No tomaba alcohol, se cuidaba mucho. Yo creo que, de haber salido de un ambiente tan oscuro, se preservó siempre como en ese lugar de tratar de cuidarse mucho. Siempre recomendaba que se haga en el Papa Nicolau. Sí, totalmente. Esa es la frase inolvidable. Sí, también esta cosa de ella, como artista completa, que yo pensaba en vos, que ya vamos a hablar mucho con Keila, pero de esta cosa, actriz, cantante, mucho carisma con la gente, mucha llegada con el público, muy cercana. Es como muy, una artista popular, podemos decir. Sí, como un poco el espíritu del argentino en general, ¿no? Que estamos hablando de, cuando viajás, te das cuenta de que acá hacemos todo. Hacemos todo. Tenemos un entrenamiento en todo. Sí, sí, sí. Todos los que hacemos otra cosa, hacemos todo. Totalmente. Y creo que ella, desde ese lugar en donde vino, tan pobre materialmente, tiene una riqueza de herramientas y de talento que no la tiene cualquiera. Ni hablar. Bueno, entonces recomendamos que vean la película Yo soy así, Tita de Buenos Aires, que es una película de Teresa Constantini. Y la actriz, como dijo Keila, es Mercedes Funes. Supongo que debe andar por Netflix, por ahí en las redes. Solo viene cine porque estaba esperando que se estrenara. Claro, en octubre del año pasado se estrenó. Mira. Sí, pasó un tiempo. Casi un año. Casi un año, un año. Así que la súper recomendamos. Y ya que estamos acá, estuvimos viendo varias imágenes de películas de Tita. Y ahora nos vamos a deleitar un ratito viendo el video de Tita Merelo cantando el choclo, que sucede en la película Historia del tango en 1949. Así que vamos a disfrutar un ratito más de Tita y su arte. ¡Gracias! Con este tango que burló mi compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango, nació el tango y como un grito, salió del sordido barrial buscando el cielo. Con juro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las drelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Ale, oh, qué arte, tengo querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Querés, querés que en funfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente y Alcina. Fuiste compadre del botón y de la mina y hasta comédle del garión y la pebeta. Por vos, chucheta, cana, reo y milladura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Mis arezandas, querosentajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las drelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas, y una ansia fiera en la manera de querer. Aleogarte, tengo querido. Siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Muy bien, hermosa, hermosa escena. El choclo por Tita Merelo en la película Historia del Tango. Y acá seguimos hablando con Keila con el rol de la mujer en el tango. Y yo te quería ya ingresar en esta entrevista preguntando, digamos, para vos qué dejó Tita como legado a la mujer en el tango, en el arte y en su paso por esta vida, en qué te resuena por ahí con lo que estamos viviendo hoy, con el rol femenino. Y para mí fue una de las primeras feministas de nuestro país, ¿no? Como, no sé si lo buscó o lo que salió así. Y feminista en el sentido de... En el buen sentido, porque parece que ahora hay muchos sentidos de la palabra feminista. Sí. Pero de hacerse un lugar, ¿no? Como de tener una necesidad de expresarse y de hacerlo de la manera que pudo. Porque también se dice, se dice de ella, que era una mujer que tenía muy malas formas. Pero bueno, hay que ver desde qué lugar se dice eso, ¿no? Qué formas puede tener una mujer que no tuvo un montón de cosas en la vida, que no tuvo un montón de amor, ¿no? Que se crió en una ofanada, que no tuvo educación, que tuvo una madre muy pobre, que se hizo cargo de ella a medias. Bueno, nada, todas las cosas que sufrió. Y sin embargo, encarando la vida desde una alegría, por un lado, desde mucho dolor, por el otro. Y también rompiendo formas. Eso. Porque hubo muchas mujeres del tango. De hecho, a mí, por ejemplo, muchas veces cuando en la calle me hablan de las mujeres del tango, hay muchas mujeres grandes que me dicen, ay, a mí me gustaba Tita. Así sí. Y otras que me dicen, a mí me gustaba Susana Maizani, por ejemplo. Porque Tita, no. Tita era muy bruta. Claro, claro. Es como los estilos, ¿no? Claro. Y aparte me parece que tiene que ver con que Tita se animó a hacer lo que muchas mujeres en esa época no se animaban, pero querían. Porque esa misma mujer que me dijo que no le gustaba Tita porque era muy bruta, me dice, yo toda la vida quise cantar, pero para mi papá eso era de prostituta. Claro, ahí va. Totalmente. Y bueno, entonces es como desde qué lugar se dice lo que se dice, ¿no? O sea, se han dicho realmente muchas cosas de Tita con respecto a eso, a su temperamento, todo eso. Creo que a veces las primeras reacciones son violentas y lo vemos un poco hoy en día como que algunas corrientes feministas tienen una energía muy masculina en su forma de compartir o de expresar. Pero bueno, a veces es necesario ese golpe para después acomodar todo lo demás, ¿no? Y también son las formas que fuimos aprendiendo todos. Totalmente. Creo que ahora se viene un poco más de energía femenina, ¿no? Femenina desde el lugar de más amorosa, de ponerse más en el lugar del otro y de tratar de hacer como un equilibrio. Sí, sí. Pero bueno, el que da el primer paso, da el primer paso y lo da como puede y como le sale. Totalmente. Sí, o sea, yo me aparece cuando la veo como súper inspiradora en esa parte, como al frente, para adelante y metiéndose en lugares, sí, por ahí complicados. Y con esa edad que contabas vos de 15 años, estar en teatros, estar en la noche, estar con músicos, estar con actores y entrar como en ese mundo que no era fácil. Y bueno, ella venía de una familia súper, súper, súper humilde y acá contaba esto del teatro Bataclan, que ahí empezó la leyenda. Y se caracterizó siempre por la interpretación del tango, su mirada, su gesto, su cara, como toda una imagen que no era solo su voz, por supuesto. Y así que tenemos que leer el libro. El libro que escribió ella, que se llama La calle y yo. Ah, sí, lo tengo que leer. La calle y yo. Bueno, voy a tener que buscar. Lo vamos a buscar y para los que no vieron la película, yo soy así, tita de Buenos Aires, que va ahí a abrir camino. Sí, está muy bien. Y bueno, mi cuenta también, está centrada también en la película, en la historia que tuvo con Sandrini, ¿no? Ah, sí. Fue su amor platónico. Platónico no porque hubo una relación entre ellos, pero siempre fue ese amor que no terminaba de ser. De suceder. Igual, yo lo que pienso personalmente es que no terminaba de ser en las formas y en los parámetros de esa época. Claro. Porque de pronto si hubieran contemplado en su forma un amor más libre y más dinámico, tal vez hubiera tenido sus frutos. Tal vez tita no hubiera podido cantar el tango como lo cantaba. También. Porque estaba lleno de eso, ¿no? Eso trágico lo necesitaba. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe cómo sería hoy, no? ¿Quién sabe? Yo creo que cuando las cosas son, son. Son perfectas. Son como tienen que ser. Pero no quiere decir que nos tengamos que pasar todos por la misma, ¿no? Podemos aprender de... Aprender y renovarnos y evolucionar, ¿no? Vamos a hacer esto y lo otro lo vamos a dejar. Sí, totalmente. Bueno, vamos a recordar estas vías de comunicación para que nos llamen y pidan sus premios. Los primeros que llamen se van a llevar la clase con Keila, que es una gran docente además de actriz y cantante. Una clase con Keila, dos por uno para el Festival Cercano de Danza, clases de tango en tiempos modernos en el teatro repertorio. Llamando al 2053-6104 y 2076-7776. Y ahora se nos viene la pausa. Se nos viene la pausa y nos vamos a ir a la pausa ingresando en el mundo Keila, que es un mundo maravilloso. Yo quiero decir que para mí Keila, lo digo de verdad y de corazón, cuando yo la vi a Keila la primera vez dije, no la puedo dejar de mirar. Cuando está en escena, mismo ahora, pero cuando está en escena cantando es como que hipnotizados, porque realmente sucede eso. Entonces, por eso hoy, ahí juntando Tita y Keila, pero de verdad es como esta cosa de la actriz y de la cantante y del oficio y de la calle y de tener toda esta cosa popular que se transmite a la gente. Para mí es como súper interesante verte porque es como, son muchas Keilas en una, ¿no? Y esa fue un poco la idea también de invitarte y además te admiro mucho y me encanta verte y escucharte. Y bueno, compartimos bastante en tiempos modernos una vez por mes, así que compartimos la música. Y nos vamos a ir a la pausa entonces escuchando a esta diosa cantora y artista, Keila, interpretando Desencuentro. Este video es el de... Este video es en el bar Monte Carlo, en... Sí, sí, creo que es el único que hay en ese encuentro. Y estamos con Diego Acosta, que está en el piano, y Juan Cruz, el chavo, berbero, en la guitarra, en un bar en Palermo. En el Palermo Viejo, un bar notable, muy, muy lindo, que bueno, es uno de los bares donde hacemos fechas en Capital y es muy hermoso. Es un lugar muy acogedor y muy tanguero. Sí, muy tradicional. Bueno, vamos a verla Keila entonces y nos vamos a la pausa disfrutándola, así que volvemos en un ratito, con más tango. Muchas gracias. Placer. ¿Qué hago cuando decís todas esas cosas de mí? Muchas gracias. Muchas gracias. Estás desorientado y no sabés que tú le hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste, técnico, te vas a hacer. El hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteo la fama fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? Lloras por adentro. Todo el cuento, todo el fin, en un corzo a contramar, un crujín rompió a Jesús. No te pierdes ni de tu hermano se te cuelgas de la cruz. Quisiste con ternura y el amor, te devoró de ateras hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ¡ay no más! Te hundieron con el licor, como el alcohol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y el laboral que ha hecho pides. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir, Ni el tiro del final te va a salir. Muchas gracias. El tango se canta y baila en demos. Natalia Puchoni presenta Demos Tango. Los miércoles a las 20 en Demos Radiovisual. Si supiese que iba a morirme mañana y la primavera iba a llegar pasado mañana, me moriría contento porque ella llegaría pasado mañana. Fernando Pessoa.